Pancho, México Un viejo marinero en la playa contaba a los niños del puerto un cuento legendario escuchen le decía en este pueblecito de marineras brisas y noches encantadas había un joven muy pobre tan pobrecito estaba que el cielo era su techo y la arena su cama y dicen que una noche mientras el mar cantaba y el joven dormía sobre la arena blanca un grupo de sirenas sin que él se despertara se lo llevó hasta el fondo de las azules aguas y cuando abrió los ojos creía que soñaba al ver ese en un castillo construido de oro y plata allí una princesita muy linda lo esperaba sentada sobre un trono de perlas nacaradas ella tomó sus manos y por arte de magia de un príncipe le daba la fina y rey que estampa sonaron los clarines de heraldos que anunciaban que la linda princesa y el joven se casaban el submarino imperio se revistió de gala a bienes pendor y fiestas en toda la comarca aquella misma noche mientras el mar cantaba se realizó la boda con pompa inusitada y el joven creía que soñaba y fue por mucho tiempo feliz bajo las aguas la historia el marinero la dio por terminada y los niños se fueron contentos a sus casas en aquel pueblecito de calles milenarias de marineras brisas y noches encantadas de marineras brisas y noches encantadas Pancho México